Muchas gracias por estar aquí con nosotros, comentarles que estamos muy contentos porque sabemos que hay una problemática importante en materia de seguridad pública y que hacen falta recursos, pero lo que queremos proponer en el Partido Acción Nacional es primeramente un fondo que sea subsidiario, por eso que es fondo subsidiario de seguridad pública municipal, la otra que incentiva justamente a todos los municipios a mejorar las capacidades institucionales que les dote suficiencia presupuestal y que esta suficiencia presupuestal no esté sujeta a cuestiones políticas o de qué color es el municipio, que permita justamente una auténtica coordinación entre instancias de gobierno para lo cual los municipios que les toca, es la instancia más cercana para las personas, que es el orden de gobierno más cercano que tenemos, que efectivamente puedan contar con recursos para equipamiento policial, para dignificación policial, para tareas de prevención, el problema de seguridad es el problema más sentido de la ciudadanía y en ese sentido es lo que estamos ofreciendo, una medida que tenga un carácter objetivo, con visión de Estado, más allá de quién ocupe la titularidad de un gobierno, que esto les decía, parte de esta parte de criterios objetivos, pero también de que los municipios le pongan. Una vez que se haga un cálculo tomando en cuenta el criterio de población, la incidencia delictiva, etc., sean puros criterios técnicos, los municipios que quieran entrar al fondo tendrán que aportar un 35% de lo que se les está otorgando. Por eso es un fondo subsidiario. Lo que queremos es que ahora sí que todos entremos al tema de fortalecer las instituciones de seguridad pública, si a lo mejor los municipios pueden con más poquito, pues que ese más poquito sea un 35%, unamos esfuerzos y efectivamente podamos darle respuestas adecuadas a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a sus preguntas. Para preguntar, ¿de qué manera tiene que ver también con la propuesta de Laura Maín? En la que otra pasada se presentó una propuesta similar, donde el municipio porquería un 50%, aquí estamos diciendo un 35%, si son cosas diferentes o vienen… Sí, lo son. Ahorita en el pleno destacamos en un capítulo especial dentro de la exposición de motivos, porque rescatamos el espíritu de esa iniciativa, esta iniciativa de Laura Maín tenía la naturaleza jurídica de fielcomisos. En ese sentido, ustedes saben que la facultad para la creación de fielcomisos es del Ejecutivo Estatal, se requiere una cierta aprobación por parte del Congreso del Estado, firmarse con una fiduciaria, etc. Entonces, nosotros lo que rescatamos y en ese sentido creo que tenemos que ser muy generosos y sobre todo muy conscientes de que el espíritu de esta legislación es de Laura Maín, y nosotros lo que buscamos es darle a una figura jurídica que fuera viable, que le diera objetividad, y eso es lo que hicimos, ¿no? Publicada ya la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, buscamos otro mecanismo para darle vida a esta muy buena iniciativa de ella. ¿Alguien más? Compañeros, compañeros. ¿Tienen ya algún cálculo de cuánto dinero pueden destinar a cada municipio? ¿Cuándo van a ir a presupuestar? ¿Ya lo han trabajado? Eso es lo primero. Y lo segundo, si me permite. ¿Esto ayudaría a la coordinación, lo mencionamos al principio, a la coordinación entre los municipios y el Estado? Nada más vemos que hoy el alcalde de Portemur puso a la Policía Estatal de levantar y asesinar a uno de sus elementos de la fuerza municipal. Bueno, la primera pregunta es nada más comentarte el presupuesto de ingresos del Estado. Ustedes saben, se mete hasta el 30 de noviembre. Nosotros nos interesaba meter esta iniciativa. Le tocará en la propuesta del Ejecutivo determinar cuál va a ser la suficiencia presupuestal. Lo que nosotros queremos es elevarlo al rango de un fondo dentro de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal de manera que no esté contentillo del Ejecutivo, de los congresos que lleguen más adelante de nosotros. Por eso les decía que tenía visión de Estado. Con respecto a lo que tú comentabas, pues mira, yo creo que la coordinación es muy importante en este sentido de este fondo es para los 60 municipios que no hacen un recurso federal. Cuauhtémur sí es beneficiario por TASEC. En el caso específico que mencionas, yo creo que tenemos que ser también institucionales. En ese sentido existen instancias de asuntos internos, están también las fiscalías de distrito, en las cuales quien tenga conocimiento de un presunto hecho delictivo, pues tendrá que denunciarlo y se tendrán que denunciar responsabilidades. ¿Cuántos son los recursos que se destinarían para este fondo? Mira, eso es lo que comentábamos, el Ejecutivo nos va a hacer una propuesta dentro del presupuesto de egreso, una vez que se apruebe este fondo tendrá que ser una de las partidas y en base a eso es que ya podremos hacer el cálculo que les decíamos de conformidad con la población del municipio, la disidencia delictiva. A lo mejor un municipio que tiene poquita población no va a ser, me imagino yo que, pues como es una fórmula matemática, no va a tener la misma suficiencia que un municipio que tiene 50 mil habitantes y una problemática más complicada, ¿no? Dependerá de esas corridas estadísticas, eso es lo que buscamos, que no sea un criterio político, sino estadístico para definir los recursos. ¿Los municipios no aportarían ahí recursos a este fondo? Comentábamos que sería subsidiaria, que por eso es el nombre de subsidiaria y entonces los municipios aportarían un 35% de lo que se les asigne como coparticipación. ¿En algún estado se ha llevado a cabo esto? No se ha llevado a cabo ninguna entidad de la República, por lo que comentábamos que hay una dependencia muy fuerte de los recursos federales y desafortunadamente Fortasec solamente son 300 municipios en el país, entonces el resto de los municipios requieren también de recursos para los estadísticos. Ya cabellaron esta fórmula con los municipios, con los alcaldes, ya tuvo usted acercamiento con ellos para conocer las necesidades de cada uno de los municipios, porque no es lo mismo lo que requiere Guadalupe y Calvo, lo que requiere Parral, lo que requiere Juárez, para poder conformar ese presupuesto que necesitan cabellar ya con el gobierno de los estadios. Mira, yo ahora sí que disculpa en lo coloquial, pero te diría que de eso piden la limona los alcaldes. En mis anteriores trabajos, tanto en la Federación como en el Estado, efectivamente se tiene que atender al contexto específico de cada municipio y será cuando se siente cada alcalde con la instancia correspondiente a firmar el convenio y anexo técnico. Pero sí hay unos parámetros nada más en específico, que sea para equipamiento, para prevención, para infraestructura, o sea, lo que deseamos que no sea regularizable, que tú digas, ah, es de seguridad y yo pongo árboles. No, no, pero ese chavo, pues es para seguridad. O sea, ahí sí que diríamos atender al caso concreto, pero de mi experiencia en general, lo que nos viene y nos piden los alcaldes, alas a los diputados, a todas las instancias es, bueno, no la fríguen. A mí me toca la delincuencia porque soy el área más cercana, déjenme con qué la combate. Sí, le preguntaba esto porque en muchos municipios…